Seguimos con otra nota, abogados de miembros de la Asociación de Cronistas de Arte advirtieron que interpondrán un recurso de amparo preventivo de no permitírseles el derecho al voto a sus defendidos en las próximas elecciones del gremio a celebrarse el 24 de junio. Por esta situación explicaron además que depositaron una reclamación formal por escrito ante a Croarte. Diríamos que posiblemente imbuido de su buena fe la comisión electoral en una interpretación errónea del artículo 14 del reglamento, el artículo 14 del reglamento precisamente refiere que los socios que tengan una condición de socios pasivos por el incumplimiento en algunos aspectos estarán impedidos de participar de las deliberaciones de a Croarte. Las deliberaciones, el ejercicio del derecho al voto no es una deliberación. Son alrededor de 13 comunicadores los que están reclamando poder ejercer su derecho al voto.